¡España! ¡Ay, pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' golar! ¡Vaya! ¡Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' golar! ¡Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' golar! ¡Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' golar! ¡Recoge, recoge, recoge la vez, tú no eres nada, tú no te has visto la vez pa' golar! ¡Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' golar! Venga colorado, ya tú quieres la bomba, venga, no te ha visto la bomba, venga, colorado, 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 ya tú quieres la bomba. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡No se ha dengüen, chicos! ¡No se ha dengüen, chicos!